Bueno, vamos a cambiar de tercio, vamos a irnos en este caso a las matemáticas y a Sevilla y vamos a dar la bienvenida a Mario Tomba, que, en fin, como acabo de anunciar su monografía, gira en torno a las matemáticas. Así que, adelante Mario, cuando desees. Muchas gracias Ignacio, y la presenta. Bueno, pues yo, como ya menciona Ignacio, soy Mario y vengo de Sevilla, del Colegio San Francisco de Paula, y he hecho la monografía en matemáticas. Así que voy a intentar no bombardear con tecnicismos, porque sé que, bueno, las matemáticas son, bueno, una asignatura de esas de las monografías de las que nadie quiere escuchar nunca, porque esto a mí, ¿qué tiene que ver conmigo, no? Las matemáticas. Entonces voy a intentar, más que contar todo lo que está detrás, aunque daré algunos matices, y si alguien quisiera discutir conmigo o algo así, acerca de los aspectos más técnicos, más rigurosos de la monografía, estaría encantado en hacerlo y no tendría ningún problema. Así que, dicho esto ya, mi monografía propone la solución numérica al problema de Platón, que explicaré más adelante así por encima, para que todos podamos orientarnos un poco sobre qué va esto. y el subtítulo creo que es bastante ilustrativo de cómo fue mi camino por el laberinto de las ecuaciones en derivadas parciales, que si hay algún matemático o alguien que vaya a hacer la monografía en matemáticas en la llamada, creo que es un campo bastante interesante, pero que conlleva un sacrificio bastante importante. Así que, lo primero es, esto qué es, qué es el problema de Platón y por qué lo escogí. Y realmente yo creo que no hay nada más ilustrativo para el problema que la imagen que está aquí a la derecha, porque el problema de Platón no responde a nada más que a qué forma adquieren las películas de jabón cuando se estiran entre dos aros. Y esto parece una pregunta que es bastante simple, como bueno, esto incluso en la calle, que es como se me ocurrió a mí. Realmente yo iba volviendo un día del colegio y vi a una persona de estos que se ven en la calle a veces que cogen como las películas de jabón y las estiran y se forman una superficie bastante, cuanto menos llamativa, como las que se ven en estas fotos. Entonces yo, hombre, justo en ese momento se me vino la idea y, uh, esto será una monografía, pero me quedé con la duda y empecé a investigar hasta que acabe llegando este problema, que ocupó al mismo Lagrange en el siglo XIX. Así que, ¿por qué lo elegí? Pues, sinceramente, porque cuando empecé a investigar me pareció bastante bonito ver cómo las matemáticas en sí, una monografía, podría cubrir algo, pues, como lo que yo, por ejemplo, cuando era chico, y seguro que alguien más aquí, cuando era chico, alguna vez jugó con películas de jabón. Entonces me pareció bastante bonito para una monografía, algo que, no sé, tiene implicación personal conocer cómo podemos modelizar con matemáticas algo como esto. Sin embargo, esto suena muy bonito, pero mi monografía tuvo una estructura o un desarrollo que para nada fue lineal y fue bastante atípico, porque cuando yo empecé la monografía, al principio, al principio de todo, yo no tenía ni idea de qué quería hacer de la monografía, solo sabía que quería hacer algo que no se viera en el programa, en el programa del diploma. Entonces empecé, pues, por cosas como teoría de números o algo así, cosas muy raras, muy abstractas, hasta que hablé con mi supervisor, que ha sido un pilar fundamental a lo largo de toda mi monografía, y estuvimos discutiendo varios temas acerca del que se propuso el cálculo de variaciones, que lo que busca es algo así como la optimización de funciones, como lo que se ve en bachillerato, en bachillerato, como lo que vemos nosotros en el diploma, como optimizar funciones, buscar un mínimo o un máximo, en este caso un mínimo, ahora explicaré un poco más adelante, pero en vez de funciones, digamos que a funciones de funciones, es decir, a una función matemática que en vez de tener una variable, como podría ser f de x, sería una función f mayúscula que tiene de variable a otra función. Entonces esto ya empezó a complicar las cosas, pero la realidad es que empecé dando palos de ciego. En matemáticas, por lo menos yo considero que si hay algún compañero aquí, futuro monógrafo de matemáticas, que empiece a mano, que no intente meterse en Google, en Wikipedia, que es lo que al final caí yo al principio, porque eso lo único que va a hacer es intentar alejarte del tema que tú estás buscando o te va a desorientar, porque hay cosas que son demasiado complejas y que para un alumno de bachillerato se escapan totalmente, da igual que seas un genio, que en mi caso no lo soy, así que no puedo darme ese privilegio, así que lo principal es empezar, yo diría que empezar a mano, como están viendo aquí las imágenes, aparte de demostrar que no soy un gran dibujante, tienes que empezar a hacer muchos problemas a mano o cosas por el estilo que empiecen a orientarte, a ver si realmente te gusta, porque yo creo que para hacer una monografía en matemáticas tienes que estar de verdad apasionado y si lo estás es una cosa muy gratificante, como ha dicho antes Juan Pablo, porque las matemáticas acaban siendo muy bellas cuando encuentras los resultados que buscas y no hay nada más gratificante que hacerlo a mano y decir que las cosas me salen. Pero ya un poco más adentro de lo que es en sí el problema, de dónde surgen las matemáticas en el problema de Plató, o sea, que estamos buscando aquí, cómo podemos aproximarnos a esas películas de jabón que se forman cuando lo estiras entre dos aros o entre dos alambres y realmente existe una teoría matemática profundísima detrás que es la teoría de las superficies mínimas que como bueno, simplemente hay que observar esta ecuación que está en pantalla porque eso es lo que representa es la superficie o el elemento de una superficie, es decir, si miramos esta imagen es un cuadradito de una superficie, un cuadradito infinitesimalmente pequeño, el área que tiene viene dada por esa integral doble, si alguien sabe de integrales o ya las ha dado, pues sabrá a lo que me refiero, pero lo que representa es cuánto vale el área para un cuadradito, entonces lo que estamos buscando cuando buscamos las películas de jabón, que naturalmente es bello, como unas películas de jabón minimizan naturalmente el área de cada cuadradito, lo hacen por naturaleza, da igual cómo las estires o lo que tú hagas con ellas, siempre que estén los dos bordes cerrados, claramente no puedes dejar uno libre, siempre hacen lo mismo por naturaleza, que es minimizar el área superficial, entonces el problema de la monografía es que había que minimizar esa expresión que hay en pantalla y claramente los subíndices de anotos son derivadas parciales, por si alguien sabe, entonces era un problema bastante complejo y las mates empezaban a surgir de cosas como las que se ven en pantalla ahora mismo, hasta que llegas por fin a la ecuación después de meses y meses de desarrollo y cuando tú encuentras esa ecuación, por lo menos yo y creo que es esa magnífica sensación que todos los alumnos tenemos en la monografía o por lo menos yo la tuve, que es cuando llega el punto en el que tienes una crisis, una crisis en la monografía y yo creo que es el punto de inflexión que realmente le dio un vuelco a toda mi monografía porque yo llegué a esa expresión que hemos visto antes que tampoco merece mucho la pena explicar porque es excesivamente compleja y creo que aburriría a muchos si la explico realmente y no aporta demasiado, simplemente es la que satisface una superficie mínima. O sea, una película de jabón tiene que satisfacer esa ecuación. Pero aquí un recorte de pantalla de cuando llegué a esa ecuación le escribí a mi supervisor porque realmente estaba yo en un punto de la monografía en el que dije esto se me está yendo de las manos como creo que le pasó un poco a Juan Pablo antes que te das cuenta de que es demasiado ambicioso para un programa de bachillerato pero sin embargo yo llevaba por lo menos la mitad de la monografía ya estaba hecha porque ya había llegado a esa ecuación pero yo he empezado a plantearme que esto se está convirtiendo demasiado teórico yo no estoy aportando nada a la monografía esto podría ser como si te vas a un libro y copias la demostración de la fórmula entonces ahí se estuvo hablando con mi supervisor que realmente fue el punto en el que él más me ayudó y probablemente sin esa conversación que tuvimos duró como una hora en la que yo le conté todos los problemas que me había encontrado y los problemas que venían si seguía por ese camino hasta que él pues me supo orientar y siempre si hay alumnos de primero aquí que están por empezar la monografía o ya la han empezado o ya la han empezado siempre 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 hay una salida en las monografías y en mi caso fue orientar la monografía orientar la resolución de esa ecuación hacia los métodos numéricos diferencias finitas elementos finitos una cosa bastante compleja pero que por lo menos ya me daba la opción de aportar algo personal ¿no? algo que no fuese de libro porque una monografía en matemáticas especialmente cuando no son test estadísticos o cuando no es una investigación tan personal cuando simplemente tú estás elaborando una teoría matemática que tiene mucho trasfondo teórico porque valga ser la redundancia que las matemáticas son en gran medida teóricas se puede convertir en un libro realmente yo leía la primera parte de mi monografía y decía es que quizá el que lo corrija o alguien se lee esto iba a pensar bueno pero lo ha copiado de un libro aunque no lo hubiese copiado pero digamos que había algo en mí que me decía que a esa monografía le faltaba algo ¿no? le faltaba que yo aportase un toque un toque personal que pudiese relacionar realmente lo que yo había experimentado cuando vi las películas de jabón por la calle a por qué estaba haciendo yo eso y la salida fueron los métodos numéricos que de una forma somera lo que hacen es aproximar esa ecuación en derivadas te aproximan las derivadas en cada punto entonces a un problema de geometría complejo como es este porque realmente las geometrías que adoptan las películas de jabón no sé si habéis visto alguna vez una pues no son excesivamente sencillas son una geometría bastante rara tiene muchas curvas o son muy irregulares entonces para aproximar en cada punto hacen falta unos métodos muy complejos que tienen todas sus fórmulas matemáticas y todo eso pero lo aproximas en cada punto y después vas uniendo los puntos los valores que te dan en cada punto entonces ya vas formando una estructura que claramente cuanto más puntos calcules pues más bonita te sale ¿no? ahora creo que más adelante hay buena imagen y entonces lo que se consigue es discretizar es la palabra técnica pasar de un dominio continuo a un dominio discreto es decir imaginamos que el espacio que nosotros vemos de tres dimensiones lo proyectamos hacia un plano y le otorgamos diferentes puntos como se ve aquí en la imagen de la izquierda y en la imagen de la derecha son construcciones diferentes pero el trasfondo es el mismo aproximar en cada punto y esto fue realmente lo que me dio a mí una versatilidad es la monografía que es la que yo realmente disfruté aunque yo soy una persona a la que le gustan mucho las matemáticas puras pero quizá la parte que más disfruté en la monografía fue esta parte numérica que es muy muy desde el punto de vista de la ingeniería desde las matemáticas aplicadas porque con esto de aproximar en cada punto me dio un camino diferente que era resolver ecuaciones en derivadas parciales con estos métodos y como se ve aquí esto no es una superficie mínima estas imágenes de aquí no son superficies mínimas sino que son representaciones que yo utilicé para explicar los métodos de cómo se propaga el calor por una por un por una malla bueno por una malla por un cuerpo que sea rectangular o cuadrado realmente se puede poner cualquier forma teniendo los extremos a diferentes temperaturas y esto aquí yo empecé a utilizar MATLAB que es un programa muy útil si hay alguien que quiera hacer la monografía en matemáticas lleva su tiempo a aprender pero es realmente interesante saberlo y saber aplicar los conceptos que has aprendido a MATLAB porque te da realmente esa parte de donde tú estás aportando realmente lo que sabes tú programas en MATLAB algo creas un problema tú mismo y ves cuando ves los resultados dice es que es el resultado el problema que yo he creado es realmente especial ver como implementando MATLAB o cualquier otro tipo de programa que puedas utilizar con los ordenadores y más ahora que nunca que estamos todo el día pegados a un ordenador pues podemos utilizar MATLAB y aquí se ve claramente como lo que hace es aproximar en cada punto con lo que he mencionado antes cuando coges 9 o 16 puntos te sale una aproximación bastante mala pero ya si coges en torno a 1000 puntos o 10.000 que es lo que creo que tiene esta imagen aquí es claro MATLAB realmente tardó menos de un segundo en aproximar todo esto pero bueno eso es ya la potencia que tenga el ordenador realmente te da la solución a un problema complejo cuya solución analítica viene dada por la fórmula que está aquí a la derecha abajo sería imposible o muy difícil de abarcar para un alumno de bachillerato como nosotros yo pude demostrar a dónde salía esta fórmula utilizando el Jacobiano y pude demostrar que esto es al final un método de elementos finitos iterativos utilizando Newton-Raphson si nos ponemos técnicos pero yo tenía que aportar algo personal y ahí es donde entró el punto del ordenador de poder manejarme como ordenador a alguien que le gusta programar pues yo tengo la suerte de que me guste programar y que se me da más o menos bien entonces pude aportar esa parte de compromiso personal y esto lo recalco mucho porque sé que en una monografía matemática pues es muy difícil intentar abandonar esos estereotipos teóricos de demostraciones y una monografía de matemáticas es demostraciones y más demostraciones que sí que la parte matemática lo son pero siempre hay algo hay algún aspecto en el que tú puedes demostrar que la monografía la has hecho tú que no has cogido un libro y has hecho la demostración de ahí o que nadie te ha ayudado a demostrarlo sino que eso es un trabajo tuyo y yo creo que eso es quizá lo más recalcable que se puede hacer de una monografía y eso también vino dado al final esto sí es un problema de superficies mínimas es un problema de plató pero no aplicado a películas de jabón porque las superficies mínimas tienen infinidad de aplicaciones sino que yo bueno este es un puente de Sevilla que es el puente del cachorro para los que estamos ahí en Sevilla pues es uno de los puentes más icónicos más icónicos de la ciudad principalmente por los toldos los toldos que tienen se lo suele llamar el puente de los toldos también y me di cuenta de que podría intentar aproximar esos toldos que tienen ahí con el programa que yo había diseñado en Mazda porque aunque eso esa forma sea una paraboloide hiperbólica y no sea en sí una superficie mínima a lo mejor con el programa que yo estaba utilizando en Mazda podría construir una que tuviese una forma muy similar y que sí fuese una superficie mínima y fue ya el broche final de la monografía la imagen de la derecha de cómo abstraernos de esa realidad que es lo que requieren muchas veces las matemáticas y de una idea tan simple como puede ser el toldo de un puente de tu ciudad puedes sacar atrás un trasfondo y una teoría que es realmente abrumadora como son las superficies mínimas y yo creo que esto ya simplemente ha sido la explicación de mi monografía y muchas gracias por haberla escuchado espero no haber sido muy aburrido con las matemáticas pero espero que os haya gustado muchas gracias Mario todo lo contrario ha sido muy estimulante tu presentación tu dicción y bueno y sobre todo me ha encantado como has conseguido transmitir esa pasión por las matemáticas hablando incluso pues bueno de la belleza de los resultados ese sentido estético de este proceso también creativo la metodología yo creo que esto va a ser de mucha ayuda a muchos de tus compañeros además desde un planteamiento teórico muy abstracto como es la matemática que parece muy alejado de la realidad que sin embargo has conseguido después aterrizar pues en tu ciudad con el puente este de los tontos que nos has hablado y que me ha parecido pues bueno una guinda muy personal para esta presentación así que enhorabuena todo lo contrario ha estado genial vamos a ver si alguien quiere preguntar algo y si no te preguntaré yo muy bien quería preguntarte seguir un poquito con la línea que has abierto con la del puente de los toldos y es sobre trascendencia y aplicación de este ámbito tan teórico y quizás tan abstracto pues a a un sentido práctico a la realidad ¿qué nos puedes decir en ese sentido? pues en ese sentido hay dos vertientes fundamentales que es por una parte de la aplicación del problema en sí del problema de las superficies mínimas y por otra parte la aplicación de los métodos numéricos que he mencionado si nos referimos a las superficies mínimas son aplicaciones que son muy bellas pero parecen muy abstractas porque por ejemplo en biología el retículo endoplasmático se construye o construye una superficie una forma que tiene que es realmente una superficie mínima y en física incluso el horizonte de eventos de un agujero negro se está demostrando con los papers científicos teóricos que adquiere forma de superficie mínima y sin embargo la parte de los elementos finitos o de la diferencia finita realmente tiene una infinidad de aplicaciones que es que no nos podemos imaginar porque los elementos finitos se pueden utilizar desde aproximar el comportamiento de los fluidos cuando se mueven por una tubería un problema matemático las ecuaciones de Navier-Stokes que nunca se ha demostrado que exista una solución única pero que con los elementos finitos podemos dar esa solución aproximada a un problema que vale literalmente un millón de dólares resolver o incluso a modelizar cómo afectaría un choque de un coche contra una pared a las deformaciones que los materiales del coche la parte numérica tiene todas las aplicaciones que nos podamos imaginar al mundo real e incluso más muchas gracias mira Mario me preguntan por aquí dicen ¿es MATLAB un programa exclusivo de Windows o también existe una versión para Mac? MATLAB lo primero que se me ha olvidado recalcar es que es un programa de pago no es un programa gratis entonces y es muy caro además aquí ya entran claro las dos versiones existe siempre la opción de claramente adquirirlo por fines no legales que no tuve que recurrir a ella porque mi padre tenía una cuenta de la universidad y le facilitaron el programa pero sí sé definitivamente que MATLAB tanto se puede utilizar en Windows como Mac el problema es acceder al programa pero siempre hay alternativas que como Python que si es de código libre es de GNU y tiene herramientas o librerías como Phoenix que permiten hacer lo mismo que he hecho yo en MATLAB pero en Python entonces ambas funcionan tanto en Windows y en Mac y hay mucha variedad de programas que se pueden utilizar no solo MATLAB yo he hablado de MATLAB porque es el que yo he utilizado pero mismo Python se puede utilizar gracias Mario por solucionar esta cuestión práctica espectacular tu presentación y nada que nos ha encantado un aplauso para Mario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!